Aparte de eso, ya sabes que Juan Carlos Ortega te regala un GAC. Un GAC, sí. Juanjo, lo prepara exclusivamente a Drede. Para mí. Para ti. Para ti. Y el de hoy viene inspirado por una conferencia a la que asistió Ortega. Sí, sí. Que te dejó impresionado. Muy impresionado. Porque yo ayer fui a una conferencia, me gusta ir a conferencias y tal, y ayer fui a una de la Universidad de Barcelona para asistir a una charla del catedrático Rodrigo Rojas, que es un filósofo experto en teoría del conocimiento. Sí, lo conozco. Entonces me sorprendió muchísimo todo lo que allí ocurrió. Sí. Pero yo siempre grabo las conferencias porque como estoy loco por la noche me lo pongo y repaso, ¿no? Sí. Entonces la grabé y te quiero poner lo que es la introducción. Cuando el presentador del acto presenta al catedrático Rodrigo Rojas, parece que todo va muy normal y de repente pasa algo insólito. Y como siempre que pasa algo raro e insólito, me acuerdo de ti, Juanjo, dije, pues el GAC de mañana es la grabación de esta conferencia. Escuchemos la conferencia que yo grabé ayer. Se oyen toses y cosas porque yo estaba grabando un poco desde lejos. Escuchemos. A ver. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este ciclo de conferencias sobre teoría del conocimiento que hoy se inicia con la charla del profesor Rodrigo Rojas sobre la obra de Immanuel Kant. El profesor Rodrigo Rojas es catedrático de filosofía en la Universidad de La Rioja, autor de más de 400 trabajos sobre epistemología y lógica simbólica y autor o coautor de 50 libros sobre historia del pensamiento occidental. Ha recibido, entre otras distinciones, la medalla al mérito educativo que concede la Asociación de Universidades Nacionales y el premio René Descartes a la mejor labor docente. Desde 1987 el profesor Rodrigo Rojas está dedicado en exclusiva al estudio de la obra de Immanuel Kant y es célebre su ensayo titulado La teoría del conocimiento en Kant y su relación con el espíritu europeo del XVIII. En el terreno personal el profesor Rodrigo Rojas es un hijo de perra. Engaña a su mujer con la primera que encuentra porque le pierden las faldas. Normalmente para seducir a las mujeres a las que él llama jamonas les promete el oro y el moro solo para tener relaciones coitales pero luego una vez que ha disfrutado del placer carnal las olvida y se ríe de ellas. Actualmente el profesor Rodrigo Rojas está preparando un tratado sobre la crítica de la razón pura en colaboración con la Universidad de Chicago. Y atención a lo que dice ahora cuando empieza, ya verás. Bienvenido a esta universidad. Gracias, muchas gracias. En primer lugar agradezco a la Universidad de Barcelona que me haya invitado a este ciclo de conferencias y espero estar a la altura del resto de los conferenciantes. También quisiera decir que no solamente me van las mujeres también en un momento determinado disfruto del sexo masculino también me van los tíos de alguna manera. Lo que me gusta a mí, digamos, es la carne. Pero bueno, empecemos. Y Manuel Kant realizó una auténtica revolución. Y aquí ya hizo la conferencia normal y corriente como si nada. Y se acabó la conferencia, aplausos y tal. El hombre se fue. Y yo dije, pero ¿cómo es posible que nadie se haya sorprendido? Y nadie se ha sorprendido, ¿verdad? Nadie se ha sorprendido. Porque no se oye un murmullo ni un revuelo cuando lo dice. A la universidad habrá llegado ya la sinceridad como algo normal y corriente. Y dice, sí, entre los méritos académicos, pues también se dice la cosa personal. Los gustos sexuales de este hombre. Y que me engaña a su mujer por metiendo el oro y el muro a otra. Oye, Juan Carlos, se nota que ha llegado el otoño porque había muchas toses, ¿verdad? En la conferencia. Sí, había muchas toses. ¿No había un exceso de toses? Había un exceso, sí. A lo mejor he puesto demasiado. Gracias. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?